Las operaciones y las intervenciones fuertes del gobierno de Isirtal y Departamental hoy se ve reflejado en la reducción de menores infractores, así lo dio a conocer el coronel de la policía, Marcelo Napoleón Russi. Acaba resaltar que con respecto al año pasado se ha hecho una reducción bastante grande en lo que podemos observar en la estadística de menores infractores y eso obedece también en parte a la concientización que están teniendo los padres de familia y las actividades de prevención que hacemos tanto con el grupo que tenemos de prevención y seguridad ciudadana como de infancia y adolescencia en los diferentes establecimientos de educación donde vamos y en coordinación con los rectores y los profesores vamos dando charlas de prevención también en las escuelas de seguridad ciudadana donde ayudamos a dar herramientas para que no instrumentalicen a los menores en la Comisión de Hechos Delictivos. Aseguró el alto uniformado que hoy se encuentran realizando trabajos de inteligencia para dar captura a quienes están detrás de esos menores infractores para de raíz arrancar con ese mal que tanto afecta a la sociedad.